Y Jesús, concentrando su labor, su labor De luz que he trabajado, y nunca se ha avergonzado En los bancos del mundo Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero El Señor, el Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Hace un granero, Dios Los regales del Señor son muy hermosos Los contemplo con mi amor, con mi amor Por donde quiera la semilla está siendo imposible La cosecha del Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero El Señor, el Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Hace un granero, Dios Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero El Señor, el Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Hace un granero, Dios Hace un hombre 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 soberano Dios Padre Santo Señor Jesús en el nombre tuyo Señor, te doy gracias Señor por mis hermanos Señor que hayan venido en camino Señor no han venido para visitarnos a nosotros Jesús, han venido para adorar y glorificar tu nombre Señor y te doy gracias por mirar Dios mío nuevo, rostro por tu misericordia Señor, ayuda a mi hermano Señor Jesús del que está en su ministerio Señor, ayuda Señor a cada uno de los que los has traído Padre Santo, ahora Señor miramos nuevo rostro para orar y alabar y glorificar el nombre tuyo Señor tú eres el único Dios verdadero Señor eres la luz del mundo Señor tú eres la sal de la tierra Padre Santo tú alumbra Señor al caído, levantas al pobre y levantas a la viuda Señor, así como hayas traído a mis hermanos Señor, si algunos se encuentran Señor Jesucristo en una enfermedad, en un hospital Señor, en el nombre tuyo bendícelo Padre Santo, si alguna familia se encuentra detenido en una prisión Señor somos extranjero Padre Santo quizás como habrán Señor cruzó a tierra extranjera y lo mandaste Señor, no hemos hecho nada Jesús, hemos venido por tu misericordia Señor y por tu grande amor Señor nos fortalece el Padre Santo bendito sea el nombre tuyo Señor si algún hermano se encuentra Dios mío debilitado levántalo en el nombre tuyo Señor es largo el camino para caminar Padre Santo seguiremos Señor así como levantaste a Elías Señor cuando le dijiste ¿qué haces aquí? largo camino te resta hemos empezado Señor y caminaremos Señor quizás Padre Santo Señor han venido mis hermanos de otro lugar pero todos estamos para ahora en la gloria tuyo Señor a su nombre a su nombre denle fuerte aplauso al Señor en el Espíritu hermano del Señor denle fuerte aplauso al Señor a su nombre a su nombre a su nombre que vive aquí la vamos aleluya gloria a Dios así todos la juventud trae un canto pero antes bienvenidos sean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno en esta hora gloria a Dios y este es un pequeño pueblo con pocos jóvenes pero hay esperanzas que más adelante gloria a Dios echamos más gloria a Dios aleluya así por esta alabanza gloria a Dios y ¡es desde elalalx fui! ah y y y ass a so Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Praise the Lord. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. It is good to be here today. It is good to be here today. I feel the presence of the Lord. 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 Ay. I feel the presence of the Lord. Let's thank le. Let's thank le, Jesus. porque el Señor viene alegre estamos de fiesta con Él a su nombre que le aporte a todos el Señor estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir estamos reunidos en la iglesia es Cristo que va a venir poder ser nuestro Dios poder ser nuestro Dios poder ser nuestro Dios poder ser nuestro Dios estamos de fiesta con Jesús al cielo seremos mí estamos reunidos en la iglesia es Cristo que va a venir poder ser nuestro Dios poder ser nuestro Dios poder ser nuestro Dios poder ser nuestro Dios en esta reunión que estoy acá que la prometida yo lo siento en mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!